Lo dimos todo por llevarnos el trofeo A día de hoy vivimos con el contador a cero En la caja ya no caben más decepciones Mientras tanto ando buscando mis razones Poniéndole al asunto un parque Con la sonrisa ineludible por si acaso Soñar con llegar más allá de mi guerra personal Soy como un soldado raso Autoridad también defiendo solo Dejo pasar mi tren, prefiero esperar al próximo Demasiados cuerpos inertes por el camino Demasiados perros que no tienen dueño Se trata de poner empeño Recordemos cómo era ir juntos de la mano Recordando aquello que fue pasajero Que fue pasajero Haz lo que te dé la gana La felicidad no se encuentra debajo de una sábana No soy satanás Pero bardo si no te tengo cerca No soy satanás Pero bardo si no te tengo cerca Pero bardo si no te tengo cerca Son lasήσes en el teléfono de un mundo No soy matrimonía Super G klip O Gracias por ver el video.